Empresarios de Barranca Bermeja participaron de la conferencia que trató sobre el liderazgo como una tendencia personal y organizacional en el marco de la celebración del aniversario número 33 de Fundesmart. Hemos querido traer esta conferencia tan importante como es el coaching y el liderazgo, una tendencia a nivel personal y a nivel organizacional. Cuando nosotros estamos hablando del tema del coaching, uno dice, bueno, ¿cómo que viene siendo eso? Y es que nosotros mismos como tal debemos estar entrenados para gerenciar y liderar nuestra vida antes que para pretender gerenciar y liderarla de otros. La conferencia hace parte de una serie de actividades que desarrollará la Fundación para el Desarrollo del Magdalena Medio para celebrar sus más de 30 años trabajando con los empresarios, estudiantes y comunidad en general en Barranca Bermeja. Hay algunas entidades que nos acompañan como la Estación Piscícola San Silvestre, la Sociedad Piscícola San Silvestre, el Centro de Estudios Regionales, el Colegio Camilo Torres con su rector, algunos proveedores, empresarios que han separado este tiempo de verdad tan importante porque el Dalai Lama lo dice, solo hay un momento para vivir y hacer y es hoy. Ayer no puedo hacer nada, mañana, quién sabe. Entonces es hoy, hoy y ahora. Hoy están convencidos del trabajo que han venido desarrollando en la región con el fin de brindar mejores oportunidades de emprendimiento a las comunidades.